Falta de acción de Sheinbaum y Morena, la causa de la tragedia de la línea 12 del metro. En un doloroso testimonio de la negligencia de la administración del metro de la Ciudad de México, un documento fechado en septiembre del 2019 y firmado por el ingeniero J. Concepción Ortega surge como un indicador temprano de las graves fallas estructurales de la línea 12, donde tuvo lugar el devastador colapso en mayo de 2021. Este informe alerta sobre los problemas que podría haber prevenido la tragedia que cobró la vida de 26 personas e hirió a más de 100. La indiferencia de Sheinbaum, mientras era jefa de gobierno y su supuesta falta de acción en respuesta a estas advertencias, subrayan aún más la necesidad de una rendición de cuentas y una gestión responsable. Además, como candidata presidencial de Morena, su silencio sobre este asunto plantea serias preguntas sobre el compromiso de la candidata con la seguridad pública de los ciudadanos. En medio de la creciente desconfianza en las instituciones, los ciudadanos exigen respuestas y acciones concretas para abordar las deficiencias en el sistema de transporte y garantizar así la seguridad del metro de la Ciudad de México. Para más información, síguenos en atiempo.tv.